Hola, muy buen día para todos nuestros radioescuchas. Estamos de nuevo acá con un capítulo más de Con los ojos del alma. Acá con el mismo grupo de siempre, con Nancy Usme. Hola, bienvenidos. Carolina Guarín. Hola. Y Elizabeth Pelacho. Hola, bienvenidos. Hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo. Nos acompaña la señorita Sandra Zamora. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar participando en este espacio. Y pues nada, un poquito nerviosa. Tranquila, no te preocupes. Relájate. Sandra Zamora trabaja en el Cádiz, que es el Centro de Atención de Inclusión Social. Entonces pues, Sandra, coméntanos qué es el Cádiz y pues qué función desempeñas en esta institución. Claro que sí. El Cádiz es el Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Cádiz, su objetivo fundamental es fortalecer las habilidades ocupacionales y sociales de la persona con discapacidad y de sus familias cuidadoras y cuidadores. Esto se logra por medio de cursos de formación. Estos cursos de formación nos los brindan entidades públicas y privadas. Una de las entidades que tenemos y que es como nuestro más aliado es el SENA. Con el SENA tenemos cursos en áreas de formación. Entonces tenemos cursos complementarios, que estos cursos complementarios son de 20, 40, 60 horas por máximo. Tenemos cursos operarios, que son cursos de seis meses, tres meses de teoría y tres meses de práctica. Y tenemos cursos titulados, que son cursos de un año, seis meses de teoría y seis meses de práctica. Los cursos complementarios, con los cursos complementarios creamos una ruta. ¿Y por qué se creó la ruta? Porque era necesario que la persona con discapacidad realizara este tipo de cualificación. ¿Por qué? Cuando recién inició el Cádiz, llegaban las personas, hacían los cursos, pero se cambiaban de áreas de formación. Y estábamos viendo que no estaban teniendo una cualificación en una misma área de formación. Cuando se presentaban a la empresa, de acuerdo al perfil que requería el empresario, pues la persona no tenía la cualificación correcta para ese perfil. Entonces, por eso creamos áreas de formación. Entonces, en este momento contamos con áreas de formación en el área de gastronomía, en la ruta administrativa, en artes y en salud. Entonces, en el área de gastronomía contamos cada persona que escoge estos cursos de formación, se le brinda a la persona de acuerdo a su interés. Entonces, llega la persona, sí, yo deseo aprender cocina porque yo no sé cocina y veo una oportunidad ahí. Entonces, la persona ingresa, realiza su curso de formación, entra a su área. Son mínimo cuatro cursos de formación. Entonces, por lo general tenemos cocina básica, comida rápida, comida colombiana y repostería. Después de que ellos hacen esos cuatro cursos, hacen unos talleres de habilidades blandas y transversales. Estos talleres nos lo digita el APE, la Agencia Pública de Empleo del SENA. Son cuatro talleres. Ya después de que terminan el taller con el APE, el APE los registra a la agencia, se les crea la hoja de vida y esa hoja de vida empieza a rotar por todas las agencias de empleo que contratan a personas con discapacidad. CAFAN, con subsidio, la Secretaría de Desarrollo Económico y la misma Agencia de Empleo Pública del SENA. Dentro de estos cursos, lo que tú hablabas anteriormente, por ejemplo, antes cuando no había una cualificación, por ejemplo, la persona entraba a estudiar gastronomía y terminaba solicitando empleo en call center, algo así. Esa es lo que creo que entiendo yo. Sí, en metalmecánica. Sí, se puede dar el caso. Ahorita, con estos cursos, por ejemplo, el de gastronomía, que tú dices que son cuatro módulos, una persona va al Cádiz e inscribe una persona en condición de discapacidad o su cuidador se inscribe. ¿Cómo es dentro del Cádiz todo este proceso de formación, particularmente en la parte de gastronomía? Sí. Entonces, ingresa, bueno, la persona se enteró del Cádiz, la persona ingresa, se le hace una identificación, se les hace una inscripción. Entonces, en esta inscripción, pues, se indaga un poco de su vida, de cuáles son sus intereses, un poco de su vida, con quién vive, con quién convive, qué es lo que hace o qué es lo que hacía, hasta dónde estudió, qué tipo de formación tenía, si tiene proceso lecto escrito, si no tiene proceso lecto escrito. ¿Por qué es necesario todo esto saberlo? Porque cuando yo, yo, persona con discapacidad, tengo las habilidades, ¿cierto? Cognitivas, tengo mi proceso lecto escrito, voy a decir una discapacidad, tengo discapacidad cognitiva leve y terminé mi bachillerato, tengo proceso lecto escrito, soy piro, inteligente y sé que puedo lograr muchas cosas. Pues, entonces, y, pero este empecino, me empecino a aprender cocina. Entonces, ahí es donde tú puedes lograr identificar, ¿no? Pero, pues, si tiene un proceso tan bueno, pues, ahí es donde nosotros entramos y como que lo orientamos para que se proyecte a algo más de gastronomía. No quiere decir que no vaya a ser bueno en gastronomía y que no pueda desarrollar sus habilidades y que no pueda trabajar como un auxiliar de cocina. Pero, pues, si yo veo que él puede tener un potencial más avanzado, se le orienta a un curso de más proyección. Entonces, el siguiente curso de proyección, para estas personas que tienen proceso lecto escrito, para estas personas que su parte cognitiva es muy buena y que no es solamente instruccional, se le ofrece el curso o se le brinda el curso o la área de formación de la ruta administrativa. ¿Por qué? Porque este curso tiene tres cursos, tiene servicio al cliente, tiene gestión de archivos y tiene sistemas y va proyectado a una empresa para la área administrativa y puede, pues, puede lograr muchísimas cosas de ahí en adelante, de acuerdo a lo que se proyecta. ¿Cómo? ¿Cómo intercalando o cómo proyectando hacia otro? Sí, sí. O sea, lo que hacemos nosotros en esa primera entrevista es orientar a la persona. Porque muchas veces viene la cuidadora, ¿no? Viene Elizabeth con su hija. Sí. No, yo quiero que mi hija aprenda sistemas, pero la hija no quiere aprender sistemas. No le gusta. Porque no le gusta, pero es que yo quiero que mi hija lo haga. Sí, nosotros podemos entender que tú quieras, pero es que la que va a venir a tomar el curso es tu hija, no tú. ¿Y de qué sirve que venga tu hija a un curso que no le gusta, que no le interesa? No le va a aprender, no le va a ver la motivación y no va a hacer nada y el proceso se va a perder. Sí, entonces por eso es importante ese primer contacto que tenemos con la población. Entonces ya después de esa orientación se hace un registro, pues tenemos que tener un registro. Entonces se llena una matriz, se llenan unos formatos, se reciben los documentos y ya después ya cuando inicia, o sea, esa sería la primera línea de atención. Después viene nuestra segunda línea, que es la de formación. Entonces ya listo, entro a su curso de formación, la persona va, digamos, escogí gastronomía, entonces voy a hacer los cuatro cursos. Después de que ellos hacen sus cuatro cursos, se les hace un perfil ocupacional. En el perfil ocupacional miramos cómo están esas habilidades, qué desarrollaron, qué tuvieron en cuenta, en qué se les puede dar más para que tengan más habilidades, o si desarrollaron sus habilidades y están listos y preparados para, ya sea una parte productiva, ya sea para un emprendimiento, o ya sea solamente para desarrollar esas habilidades en las actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Desde qué edad pueden ingresar? Claro, desde los 14 años en adelante la persona con discapacidad hasta los 59 años y 11 meses. Y cuidadores desde los 18 años en adelante sin límite de edad. Sin límite de edad, o sea, puede ser una persona. El cuidador sin límite de edad, sí, porque es que antes iniciando, pues es que esto ha ido como renovándose a medida de las experiencias que hemos tenido. Entonces antes a los cuidadores los teníamos de los 18 años hasta los 59 y llegaban cuidadoras de 60, 61, unos rivales, enérgicas, queriendo hacer cursos, y pues por la edad los limitaba. Entonces, pues bueno, se reemplanteó todo y cambiamos de acuerdo. Entonces para personas con discapacidad desde los 14 años en adelante hasta los 59 años. ¿Y por qué ese límite? Porque bueno, si tú quieres iniciar una vida laboral, ya después de los 59 años la empresa no te va a contratar, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Tengas o no tengas discapacidad, eso sí, para todo el mundo. No, es que si lo contratan a uno con 50, eso es un milagro. Sí. Y con discapacidad. Doble milagro. Exacto. Entonces por eso fue el limitante. Pero por ejemplo, si yo quiero, o sea, tengo 61 años, pero todavía me siento vital, y bueno, no lo hago de pronto el curso para conseguir empleo, pero sí para aprender cosas, no me darían este curso. No, 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 porque pues dentro de nuestras cinco líneas de atención también tenemos criterios de ingresos y criterios. Y eso es uno de los criterios. O sea, realmente es para buscar, o sea, estábamos en un curso ayer y decían, no hay oportunidad para las personas con discapacidad de trabajar. Y entonces resulta que sí la hay, sino que no sabíamos que era el Cádiz el que le dan la oportunidad de trabajar a muchos jóvenes y a muchas personas ya en edad adulta. Sí, 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 realmente el Cádiz, yo siempre he dicho y siempre se lo he dicho a la población, el Cádiz es de ustedes y para ustedes, y fue creado para ustedes, y solo depende que se mantenga de la persona con discapacidad y del cuidador. ¿Hace cuánto fue creado el Cádiz? En el 2019, se inauguró el 20 de enero del 2019. Yo no tenía ni idea que el Cádiz existía. Sí, no sabíamos que lo sabía. Sí, sí, desafortunadamente hemos tenido poca visibilización. ¿Debido a qué? De pronto, debido a que solamente tenemos un solo centro, a que pues la divulgación, el voz a voz no llega a como debe llegar. Es muy poco frecuente. Sí, 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 llega, y pues las oportunidades también, sí, nosotros tratamos de ir a ferias, de servicios, tratamos de, desde la página de la secretaría también, tratamos de visibilizarnos, por ahí estamos haciendo, tenemos un hashtag que se llama Cádiz, numeral Cádiz, y pues ahí tratamos de publicar cositas de lo que se hace en el Cádiz. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, la persona con sus cinco sentidos lo ve y lo guarda para él, ¿sí? Y no es capaz de replicar una información que tal vez para alguien va a ser de mucha importancia. O sea, por ejemplo, en estos momentos, lo que nosotros estamos escuchando de tu parte es una información muy, muy importante para muchas personas que nos escuchan por Spotify y que nos ven por YouTube, es una información demasiadamente importante. Sí, 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 realmente, y les voy a contar una experiencia que tuve la semana pasada, hace dos semanas, me enviaron a una feria de servicios, a un colegio, al colegio San Antonio, Antonio Santos, y pues bueno, ya esperábamos, porque es un colegio inclusivo, es un colegio que tiene inclusión, y pues allá esperábamos que llegaran todas las personas con discapacidad, y la feria, pues fue una feria estudiantil, y nosotros les decíamos a los estudiantes, ay, bueno, bienvenidos al stand de la inclusión, acá estábamos con, con Bedvice, y estaba Cádiz, estábamos los dos, porque pues, bueno, para esa feria invitaron a la agencia de empleo, a Cádiz, a Cádiz, a Cádiz, a Cádiz, a Cádiz, a Cádiz, bueno, invitaron a muchas personas, y, y cuando llegaron a nuestro stand, bienvenidos al stand de la inclusión, nosotros somos Cádiz, y les explicábamos, y, y los estudiantes hacían una cara como que, y eso, ¿qué? ¿Qué es inclusión? Sí, porque están aquí, si eso es una de si, o sea. exactamente no pues si ustedes conocen a personas con discapacidad y pues nosotros sabíamos porque el colegio tenía inclusión pero pues no habían invitado a la persona a las personas que hay la falla y lo que diego dice es muy cierto hay gente que es vidente que no tiene ningún tipo de discapacidad y dice a como que así o sea eso pero a mí eso no me interesa y a muy a modo muy particular yo no tenía ni idea que existía el cádiz yo conocí realmente del cádiz fue por diego porque se había presentado una convocatoria y él no sabía cómo llegar y cuando yo vi la elección yo ah bueno o sea yo conozco el sector le dije camino hoy lo llevo y resultamos nosotros cuatro allá sí buenas cuando dijeron no es que aquí hay cursos de gastronomía que cursos de administrativa de la parte administrativa también que hay convenio con el cine yo oiga esto porque nunca realmente se habla en los barrios o sea realmente en él en el voz a voz de la vecina que va a la tienda y está el señor con discapacidad que ya no tiene una pierna o el soldado que estando perdido sus piernas o a cualquier extremidad en combate no hay una real información y no se llega al total de la población que la población con discapacidad en bogotá somos muchos y realmente no se ha llegado o sea si la gente que nos ve y que nos escucha los invitamos a que nos ayuden a hacer más voz a voz sí 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 para poder llegar a complementar y hacer más notorio el cadiz sí sí eso sí es una realmente yo les doy las gracias el cadiz da las gracias a los ojos del alma con los ojos del alma por darnos este espacio porque realmente es una gran oportunidad sé que por medio de este programa vamos a llegarle a muchas personas que realmente necesitan una oportunidad que que donde ellos puedan ver que pueden desarrollar esas habilidades donde ellos puedan y si bueno y si no es una inclusión laboral por lo menos un emprendimiento y si no es un emprendimiento entonces que mi hijo que mi hijo logre desarrollar esas actividades que mi hijo logre lavar un plato que mi hijo logre tender su cama que mi hijo logre organizar su ropa porque eso también les va a ayudar para su vida diaria porque también existe ese miedo no listo yo traigo a mi hijo y mi hijo hace el proceso y qué va a pasar más adelante yo una de las cosas cuando identifico les digo a los cuidadores usted no es eterno nosotros como papás yo soy mamá y yo quisiera ser eterna para mis hijos pero desafortunadamente no somos eternos y ahora si tú tienes un hijo con discapacidad y no le das las herramientas a tu hijo para que tu hijo pueda salir adelante cuando su merced no esté que va a pasar con esa persona es verdad entonces voy a contarles el el la experiencia de un de helmon helmon vive en suba helmon llegó hace dos años al cádiz y lo identificamos de forma telefónica porque pues la pandemia nos dejó a nosotros la virtualidad nos dejó llamadas telefónicas entonces nosotros identificamos de forma por correo electrónico por correo por llamada y a haciendo la convocatoria para un curso de gastronomía y bueno la señora dijo listo está bien yo lo identifiqué le hice todo su proceso se citó para el día ese día era la entrada a las ocho la señora llegó a las ocho y media furiosa que porque se había perdido que eso quedaba muy lejos que ella no iba a volver lo cierto es que ella entraba con su hijo para acompañar a su hijo al curso brava o no brava entró al curso vio la felicidad de su hijo solamente con ver la felicidad de su hijo al otro día volvió pero ella ya no entró me dijo no yo no voy a entrar al curso yo mejor lo espero yo bueno su merced que es aquí en la salita no hay ningún inconveniente al tercer día lo volvió a traer duró una semana trayéndolo a la segunda semana váyase solo no yo me llamo es que yo estoy aquí en la estación yo mandé a helmon por favor me avisa cuando llegue yo sí sí señora llegó helmon yo señora llegó helmon llegó bien listo cuando helmon salió yo bueno me hace un favor estoy esperando en la estación de santa isabel que llegue ahí mismo yo bueno helmon para la estación de santa isabel y se toma que me llame así duramos una semana y a la tercera semana ya helmon se va y se viene solo cuando y eso fue lo que yo le dije a ella yo no mire ese es el proceso que tenemos que hacer tú lo traes una semana a la segunda semana tú le explicas dónde se tiene que bajar qué ruta tiene que coger a la tercera semana ya te arriesgas a mandarlo solo no yo no lo voy a mandar solo yo sí él lo va a lograr hacer porque eso es el cadiz crearles independencia a estos chicos porque entonces toda la vida van a estar al brazo de la mamá y así se logran los procesos y helmon fue un proceso bonito o sea helmon ya va y se viene solo hace sus cursos ¿cuántos años tiene? helmon tiene 20 años joven tiene cognitiva leve son cognitivo leve y está en el área de gastronomía Sandra ¿cuál es la dirección del cadiz? ¿cómo se llega ya? ay Dios bueno la dirección con mucho cuidado sí por favor calle primera número 24 de 26 eso Diego se lo aprendió muy bien ¿y cómo se llega? bueno pues si ustedes vienen de norte a sur por la 30 se bajan en la 30 la estación de la 30 de la Santa Isabel creo que es esa sí la de Santa Isabel Santa Isabel y bajas Santa Isabel la estación de Santa Isabel que queda como más cerca es que queda más derechito por Santa Isabel sí sí señor y bajas a buscar la 24 ya cuando encuentres la 24B buscas la primera y ahí llegas o sea es que es un no 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 tiene pierde no para nada no Isabel no tiene pierde te aseguro que hay avenidas como importantes para atravesar por ejemplo o sea lo digo pues por nosotros con discapacidad bueno está la 27 que hay ahí un semáforo y esa es un es un semáforo peatonar porque hay una avenida es una avenida importante la 27 una doble vía sí es una doble vía ah listo y ahí ya sigues derechito 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 y después volteas a mano izquierda a buscar la primera y llegas lo que pasa es que creo que nosotros nos fuimos por la octava ¿cierto? sí nos fuimos derecho por la octava entonces lo que pasa es que allá hay una rotonda allá hay una rotonda claro y ahí pues por ejemplo en mi caso yo que utilizo el lazarillo ¿sí? a mí me decía que diagonal no me acuerdo en esos momentos pero me decía diagonal algo entonces pues de pronto en el caso de nosotros que somos invidentes es un poco complejo el hecho de que si nosotros no nos sabemos ubicar después de salir de una diagonal o una transversal sí ahí nos podemos perder sí claro que sí pero allá llegamos sí allá llegaron y si vienes de sur al norte por la Caracas te quedas en la estación de Ayuelos de la Hortúa de la estación de la Hortúa de Ayuelos Hortúa perdón perdón de la estación de la Hortúa Caracas estación de la Hortúa y bajan derecho hasta llegar a la 24 ¿es más cerquito por el lado de allá? creo que es más cerca por la Hortúa es que no la Hortúa es la primera sí por toda la primera es que como que está en todo el centro sí el Caíz está entre la mitad del barrio Santa Isabel y la mitad del barrio Restrepo sí entonces está como y también está en la mitad de la 30 y la mitad entre la Caracas entonces creo que es como lo más es como lo mismo sí la misma distancia sí es la misma distancia yo como les digo cuando los voy a orientar ¿Su Merced conoce la estación de la Santa Isabel? sí ¿te queda fácil la 30? sí entonces baja la 30 y baja a buscar la 24 ¿Su Merced conoce el Hospital Santa Clara? todos conocemos el Hospital Santa Clara por el Hospital Santa Clara Su Merced baja y ahí encuentra el Caíz eso es como que mis referentes bueno ¿y qué otros cursos encontramos allí en el Caíz? bueno está bueno la ruta administrativa ya la dije está el área de salud que se hace especial para los cuidadores tenemos cuidador experto experto que no lo dicta el Roosevelt perdón Sandra en el área de cuidadores ¿residen personas con discapacidad visual? ¿o hay límite? no 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 hay límite no por ejemplo si yo quisiera tomar ese curso lo puedes hacer lo puedes hacer ah bueno esa era mi duda lo puedes hacer claro que sí entonces está cuidador experto que no lo dicta está el Instituto Roosevelt está primeros auxilios que no lo dicta el SENA está el curso de operario básico para personas con dependencia funcional que es especial para cuidadores hasta el momento estamos ahí bueno teníamos varios pero pues en este momento el SENA está como quieto en esos cursos porque pues teníamos dieta intra hospitalaria que se lo tuvimos en pandemia lo hicimos virtualmente tuvimos soporte vital básico pero pues también está ahí en stand-by en este momento contamos con estos cursos que les estoy mencionando cuidador experto primeros auxilios y operario cuidado básico para personas con dependencia funcional el operario como es un operario tiene una duración de 6 meses entonces dura 3 meses de teoría y 3 meses de práctica por lo general este es como para cuidadores para personas con dependencia funcional pues este se edita de forma virtual y un día presencial las cuidadoras van un día presencial al Cádiz y qué horario ay perdón carito qué horario es de 7 de 8 a 12 de 8 a 12 estos cursos bueno para ingresar a cualquier curso en el Cádiz qué documentación piden sí señora bueno para persona con discapacidad entonces fotocopia de la cédula certificado de discapacidad y fotocopia del residuo público preferiblemente el del agua y para cuidadores entonces la fotocopia de cédula del cuidador fotocopia de cédula o de documento de identidad de la persona con discapacidad certificado de discapacidad de la persona que usted que la cuidadora cuida y la fotocopia del residuo público ¿alguno de estos cursos tiene algún valor? ninguno ninguno como les indiqué al inicio el Cádiz es de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y estos cursos no tienen ningún costo Sandra si uno toma el curso de gastronomía los ingredientes y eso los tiene que comprar uno o sí afortunadamente y gracias a la Secretaría contamos con estos insumos para la población los cuchillos los enseres tenemos una aula de gastronomía no sé si ustedes el día que fueron no no hicieron el recorrido ay bueno desafortunadamente tenemos una aula de gastronomía está equipada con materiales e insumos para la preparación de los alimentos y contamos también con los insumos y materia prima estos alimentos ya una vez que los chicos realizan sus cursos sus talleres pues ellos este alimento es consumible ahí dentro del Cádiz y pues si llega a sobrar algo ellos llevan sus coquitas y llevan para su casa super super yo hacía la parte de la pregunta porque no faltan los los avivatos entonces para que las personas que vayan a ir al Cádiz a tomar un curso no no se dejen creer que tiene algún costo no 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 tiene ningún costo cero cero costo bueno entonces uno empieza por estos cuatro cursos de gastronomía por ejemplo y después de esos cuatro cursos cada curso de estos cuánto tiempo dura dura bueno estos tienen una duración entre 40 y 50 horas esto que depende depende mucho del instructor depende mucho del SENA si como le di como son cursos complementarios lo que nosotros hicimos fue crear una ruta para que no solamente hiciera un curso y ya sino que se cualificara y tuviera una excelente cualificación ya de acuerdo a lo que nos vaya a arrojar el perfil ocupacional para orientarlo ya sea una parte laboral productiva emprendimiento o actividad de la vida diaria entonces pueden ser de 40 hasta 50 horas máximo estos cursos por lo general cuando ingresa una persona dura en su proceso de formación tres meses ya terminando talleres de habilidades blandas terminando ya todo su proceso que si va a ser una vida laboral entonces se empieza a rotar esa hoja de vida y se le empieza a buscar esas oportunidades el CAIS vale la redundancia no somos una bolsa de empleo porque pues no lo somos pero si articulamos con las que si son bolsas de empleo entonces está la estrategia de fortalecimiento para la inclusión que es de la Secretaría de Integración Social también que es la EFI ellos se encargan de buscar los perfiles ocupacionales se encargan de buscar el perfil laboral o el perfil de la empresa de acuerdo a lo que están buscando y se empieza a rotar esa hoja de vida a esa a la estrategia se rota también a la Agencia de Empleo Público del SENA a la Agencia del CAFAN a la Agencia del Consubsidio pues para que tengan mayores oportunidades o sea que no es como tal digamos una como se diría una promesa digamos fija de que una persona al formarse en el CAIS tenga trabajo o sea digamos que habría que esperar digamos un tiempo si 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 o sea nosotros siempre le dejamos claro a la persona porque pues hay una realidad y creo que es para todos que hoy en día la necesidad de conseguir trabajo y más si soy persona con discapacidad es complicado complicado entonces yo lo único que quiero es trabajar ¿sí? ah pero es que también quiero estudiar pero entonces pues hay que decirlo y es una realidad a veces si no es por este lado las cosas es más complicado yo lo veo ese punto ¿sí? porque si tú te presentas con baja visión pues tienes que hacer todo un proceso tú solita ¿sí? tú tienes que ir yo voy me presento al SENA pues yo tengo que hacer una evaluación yo tengo que hacer presentar pruebas para poder entrar a estudiar algo que quiera estudiar ¿cierto? pero si yo entro al Cádiz nosotros entramos como una oferta cerrada pues yo solamente tengo que ir a escribirme y entro y me certifican entonces creo que yo siempre le digo yo siempre le digo que es mucho más fácil por este lado o sea es mucho más fácil por el Cádiz que hacerlo tú solito claro porque a ti te van a colaborar desde que ingresas al Cádiz no es como como tú lo dices en el SENA te toca solito solito o sea allá son 40 estudiantes o sea allá los 40 estudiantes van solos y si tú eres una persona con discapacidad no por tener la discapacidad entonces van a decir ah no si ayudémosle a ella no eso no pasa pero bueno cada estos entonces estos cuatro cursos que decía duran cuatro meses en promedio está durando tres meses tres meses y medio listo y ya después de eso no hay como un curso como más completo sí o sea lo que nosotros hacemos es bueno después de estos cursos complementarios pues están los operarios entonces hemos tenido hemos tenido grados de operario de panadería hemos tenido el auxiliar de cocina ya hemos sacado dos dos promociones de auxiliares de cocina los cuales la mayoría están trabajando en restaurantes entonces y en y en empresas reconocidas entonces y ahorita vamos a tener nuestro último grado de auxiliar de cocina los chicos ya están terminando sus prácticas laborales y ya muchos los contrataron terminaron sus prácticas laborales y ya muchos los contrataron y otros siguen trabajando que creo que ese es como el mejor incentivo ya cuando dicen bueno o sea terminé mi etapa teórica por decirlo así donde me estoy formando como auxiliar de cocina o como operario de panadería y tener ese incentivo de que una empresa reconocida me contrate eso es sí eso es eso para empezar no para el CAE y dice bueno estamos haciendo bien nuestro trabajo sí si esas son unas satisfacciones que uno dice wow o sea se logran los procesos y es como la satisfacción que tú tienes de todo este deber de este deber de este trabajo el solo hecho que uno con uno solo de 20 que uno solo contraten eso ya es una ventaja para nosotros ahora que contraten a 10 a 15 pues muchísimo y se contratan los 20 y si contratan los 20 pues mejor aún o sea podríamos digamos hacer como un símil entre el crack y el cadiz de que por ejemplo pues la rehabilitación acá no es de que tú vengas termines tu proceso y te vayas a acostar a tu cama a dormir de nuevo sí exacto ¿cierto? sí y bueno estos cursos de operarios ¿cuánto tiempo dura? los operarios tienen una duración de seis meses pues por lo que general tenemos el operario de panadería y pues empezamos a abrir convocatoria para ese curso ay voy a hacer propaganda ¿puedo? claro para el auxiliar de cocina también el otro año se abren dos auxiliares en el año ya nos toca empezar a hacer convocatoria para el auxiliar de cocina que es de una duración de un año son seis meses de teoría y seis meses de práctica para diciembre vamos a tener el curso de diseño y confección de muñecos navideños entonces por si se quieren animar los esperamos en el Cadiz para que empiecen a hacer sus muñecos y de pronto montar un emprendimiento de muñecos navideños ¿cuánto dura ese curso? este es un curso un curso corto el de muñecos navideños va a ser un curso corto lo creamos pues porque pues llega Navidad y a veces una una entrada extra no está de más y los muñecos les quedan muy bonitos también se va si se logra hacer la ensería del hogar y los materiales los dan allá pues bueno ese sí no ese sí no pero pues miramos las opciones miramos las opciones si podemos colaborar si no podemos colaborar ¿sí? por lo pronto está abierta la convocatoria por si desean realizar su curso ¿cuándo empieza? pues lo tenía ya se abrió la convocatoria lo ideal es que inicie antes de diciembre por ahí yo creo que octubre noviembre para que ya cuando diciembre inicie diciembre puedan tener su venta de muñecos navideños sí sí ah bueno ¿qué más? me decía que administrativo ¿no? sí ¿qué cursos te invitan ahí? bueno entonces en la ruta administrativa está servicio al cliente sistemas y gestión de archivos que también tienen la misma duración de un curso complementario entonces ellos también hacen la misma formación de gastronomía hacen sus tres cursos hacen sus talleres de habilidades blandas y transversales con la agencia pública de empleo se hace un perfil ocupacional de acuerdo a hacer lo que nos arroje ese perfil ocupacional pues ellos sí como pues sus habilidades son más avanzadas pues ellos sí se les envía su hoja de vida a sí o sí para una búsqueda de empleo para una inclusión laboral ¿sí? porque sus habilidades lo dan para eso y tú dijiste al inicio que también había algo de arte sí sí tenemos artes tenemos en artes tenemos arte que nos lo dicta ah se me fue la paloma crea 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 nos dicta artes y está pintura en madera súper ¿y ese cuánto dura? el de pintura en madura de pintura en madera tiene una duración de 40 horas está corto excelente y tenemos un excelente instructor el instructor mira hace unas cosas tan hermosas y hace arites hace portarretratos hace portasferos no una cosa que tú dices pues lo puedo lo puedo publicar y lo puedo vender porque pues todo es llevado a a lograr algo ¿sí? no hacer las cosas por hacerlas sino mirar qué puedo hacer con lo que estoy aprendiendo ahí puedo ser un emprendimiento sí un emprendimiento un emprendimiento y bueno de artes ¿qué enseñan? ¿cómo en artes qué? bueno en artes ahorita el curso termina en noviembre y pues la profesora les enseñó es que este artes es más como para la parte instruccional para estos chicos que tienen como su proceso cognitivo más más duro más difícil entonces les enseñan todo lo que es trazos colores reconocimiento de sí de sí mismo crean y hacen cosas en madera utilizando su reciclaje hicieron un diseño hicieron un coso de modas con con elementos reciclables de periódico y papel hicieron vestidos y se hizo ahí en el Cádiz una pasarela se les montó una pasarela para que ellos mostraran lo que habían diseñado entonces si es como despertar esas partes más bien de actividades de la vida diaria y de habilidades manuales que uno normalmente las consideraría como actividades lúdicas pero ya más enfocadas hacia la parte del emprendimiento y que bueno mire ya usted está aprendiendo a hacer esto desarrolle completamente esa habilidad sí 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 señora bueno y digamos en esta parte de formación o sea pues porque escuché el día que fui y me di cuenta de que por ejemplo el sitio es muy accesible para nosotros con discapacidad sea la discapacidad que sea sí me di cuenta de eso sí el vio espacio es muy grande las rampas o sea está muy bien adecuado pero también escuché que habían personas con discapacidad que le colaboraban a las mismas personas con discapacidad ¿qué tan cierto es? bueno es que dentro de bueno no sé si lo relacionas con nosotros tenemos dentro de nuestro equipo profesional tenemos personas con discapacidad no sé si lo relacionas por ese lado tenemos a nuestra referente técnica ella ella tiene discapacidad física Daisy Daisy sí Daisy Ramírez y está Álvaro que es él es profesional de planta provisional de la Secretaría de Integración Social y tiene síndrome Down y es nuestro es el apoyo al auxiliar administrativo que creo que fue el que nos tomó los datos el secretario de Angelita que le hacía la administrativa y también creo que había un chico también con discapacidad visual que nos dijo Daisy que había él es el que hace a veces como los ajustes en los sistemas de las empresas tenemos en la estrategia de fortalecimiento para la inclusión la EFI tenemos a Holman que es el referente técnico de la EFI y él también tiene discapacidad visual Holman tiene discapacidad visual y pues es el referente técnico también tenemos a los mediadores tenemos a personas con discapacidad auditiva y hacen todo el proceso de sensibilización en lengua de señas hay mucho bastante inclusión sí hay demasiada hay chicos que son los que manejan lengua de señas los intérpretes los intérpretes hay bastantes chicos que son intérpretes también sí sí tenemos en el Cádiz tenemos tres intérpretes tenemos a Clarita que es nuestra intérprete maravillosa tenemos a dos maravillosos intérpretes hombres que es Arturo y Cristian también son muy buenos son intérpretes guías ahorita nos llegó una persona con discapacidad sordo es visual y sordo sordo ceguera y son excelentes o sea uno dice wow Dios mío que llegara a ese nivel de interpretarle a una persona sorda y para completar que tenga su ceguera y que pueda poderle transmitir ese mensaje de lo que se le quiere brindar sí son muy buenos y por la EFI tenemos a Melvi y a Carolina que son los intérpretes de la estrategia de fortalecimiento para la inclusión ellos acompañan todos los procesos de inclusión de personas de inclusión laboral de las personas sordas y hacen sensibilizaciones junto con los mediadores espectacular muy bueno muchas gracias pues que bueno en serio o sea este programa como lo dijimos es para que dar al conocer exactamente y cualquier tipo de discapacidad cuidadoras y cuidadores sepan que existe este espacio para todos ustedes entonces como lo dijimos por favor replíquenlo que esto no se quede solamente para nosotros sino que mucha gente sepa de esta institución que en mi caso personal cuando la conocí y hasta el día de hoy siento que va a ser un apoyo muy grande porque pues yo ya estoy en un proceso con el Cádiz y pues espero que no solamente sea para mí sino para mucha gente que números de teléfonos tienen sí señora pero en este momento que hay inscripciones abiertas para algún curso o algo así sí señora tenemos inscripciones pues el Cádiz no descansa el Cádiz no para el Cádiz tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde todos los meses del año todos los años en diciembre también en diciembre también trabajamos de lunes a viernes de lunes a sábado de lunes a viernes de lunes a viernes descansan sábados sí no también tiene derecho a trabajar sí yo creo que también descansar el fin de semana no es malo no hay que también es un poco más complejo el hecho de nosotros como personas con discapacidad tomar un curso de estos es un poco más complejo pienso yo sí claro porque junto con dentro de la línea de atención también están los ajustes razonables entonces contamos con profesionales en el área de terapia ocupacional que es nuestra terapeuta Mayra Vela está nuestro psicólogo que es Diego Castro está Jorge que es nuestro docente entonces ellos hacen todo el proceso de de ajustes razonables y de acompañamientos pedagógicos porque pues no es que usted venga y tome la clase y usted mira cómo se defiende no se entra y se realiza un proceso para que ellos se adaptan si tú eres una persona con discapacidad visual pues se busca que tenga el jobs se busca que tenga ayudas de audición auditivas entonces sí o sea no es que tú vayas a estar solo en ese proceso que eso es lo más importante porque exacto mucha gente cree que las rehabilitaciones no vaya déjelo allá y allá ellos verán qué qué hacen con él sí cuáles son los números del teléfono entonces tenemos un teléfono fijo que es 601 380 8331 extensión 80 151 el correo del cadiz es cadiz informa arroba gmail punto com y el celular es 310 866 1787 cuéntanos algo de tu vida tú cómo llegas al cadiz y en qué forma te involucras con el cadiz bueno yo llegué al cadiz en el 2010 sino está como dos mesesitos recién abierto una persona bueno yo trabajaba en una IPS junto con una terapeuta ocupacional teníamos una paciente en común y le preguntaron allá ay tú eres fonoaudióloga no 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 haz que necesito una fonoaudióloga ay sí y le dio mi contacto me dijeron necesitamos una fonoaudióloga es para este cargo yo pasé mi hoja de vida inicié todo un proceso ingresé al cadiz me di la oportunidad de estar con personas con discapacidad porque pues sí trabajaba con personas con discapacidad pero pues no a este nivel y pues realmente ha sido un proceso muy bonito yo pienso que si tú no estás para el servicio de las personas no estás para servir y pues dentro del área de la salud debes estar para el servicio de las personas te gusta trabajar con personas si a mí me gusta trabajar con personas con discapacidad yo pienso que aprendo más ello de ellos que ello de mí todos los días es un aprendizaje todos los días es una motivación amo mi trabajo amo el cadiz amo a las personas con discapacidad creo que cada una de ellas tiene un mundo propio y pues me gusta cuando los procesos se logran o cuando hay cuando hay que estar ahí y ahí detrás de ellos para que logren sus procesos pero sí realmente estoy muy contenta en el cadiz estoy muy contenta con mi trabajo creo que no me equivoqué carrera de profesión y pues muy feliz muy feliz y bendecida gracias a Dios es lo bueno de escuchar a un profesional de la salud hablar y amar tanto su carrera no todo el mundo tiene ese carisma sí sí realmente desde que inicié todo mi proceso en el área de la salud como enfermera uno se humaniza de una forma impresionante y pues a veces cuando tú te vuelves como un robot tiendes como que a hacer las cosas mecánico y como que oye no espérate un momentico eso no es así claro hay cosas por mejorar hay cosas muchas cosas por mejorar y día a día es un aprendizaje total pero sí amo mi carrera amo mi profesión y siempre que esté para servir a las personas ahí voy a estar gracias y ojalá no lo pierdas nunca 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 sí ojalá ahí vamos en el proceso tú has trabajado con personas de diferentes con diferentes discapacidades sí sí cognitivos psicosociales auditivos ahí me defiendo un poco en la lengua de señas pataleo pero ahí voy visuales claro visuales acompañé un proceso muy bonito y un auxiliar de cocina recién ingresé a Alcadiz en un auxiliar de cocina para acompañarla que hiciera sus prácticas laborales se llama Iván claro lo recuerdo y y se presentó y yo fui a acompañarla a la entrevista hizo su prueba realizó su picado perfecto y lo contrataron lo contrataron para que hiciera su práctica laboral con discapacidad con discapacidad visual con discapacidad ya pues ya tenemos ya tenemos un un referente claro y hay muchos ahorita uno de uno de los chicos bueno eso fue en la parte de inclusión laboral yo no sé si ustedes conocen Arelis sí por ahí he escuchado de Arelis Arelis hizo la auxiliar de cocina el año pasado ya se graduó como auxiliar de cocina y en su proyecto hizo un proyecto productivo hizo pan de papa ay ya fue la que me vendió el pan ayer sí 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 está vendiendo y qué tal ese pan no no nos vio no no lo compartió ese pan es la maravilla de pan es delicioso es que yo ayer sí vine y ellos no vinieron entonces Arelis pero no nos guardo delicioso ese pan y súper novedoso súper novedoso porque es un pan y el relleno tiene arequipe de papa o sea el relleno es de papa dulce de papa dulce de papa imagínese súper novedoso cuando vuelve a venir necesitamos Arelis por favor si alguien la conoce necesitamos probar el arequipe de papa ahí le voy a hacer la propaganda Arelis sí un excelente pan y le fue súper bien y se logró graduar como auxiliar de cocina con su proyecto productivo y tiene su panadería y vende sus productos vende su pan y lo tiene ahí en su casa tiene su negocio junto con su señor esposo que también tiene discapacidad visual espectacular sí entonces esos procesos son los que tú dices ay guau yo en cuidadores en cuidadores bueno pues logramos que que varias cuidadoras de las iniciales iniciales hicieran hicieran sus procesos de práctica en geriátricos es que es muy difícil con el cuidador ¿por qué? porque cuando tú tienes a una persona que depende del 24 24 horas de ti 24 7 de ti es muy difícil que esa persona consiga trabajo pero no es imposible pero pues ahí vamos ahí vamos tratando de lograr procesos para que ellos cumplan esos sueños porque muchas veces el cuidador deja de lado toda su vida por dedicarse al 24 7 por su hijo o por su persona con discapacidad y se olvida de ellos mismos entonces pues ahí vamos en esos procesos es que realmente es muy difícil dejar una mamá o un papá o un hijo tirado en una cama y uno irse a trabajar si entonces es muy difícil realmente pero alguien tiene que trabajar para sacar adelante muchas veces están obligados si y mira que por el CAIS han pasado 4 operarios de cuidado básico para dependencia funcional 4 promociones todas se han graduado y pues ellas hacen muchos de muchas de ellas hacen este curso no para ir a incluirse laboralmente muchas de ellas hacen esto para pues para ellas mismas pero también para dedicar todo lo que aprendieron con su persona con su persona de discapacidad o sea todo su aprendizaje se lo brindan a su persona con discapacidad y esa es la satisfacción para ellas claro el que logren ese título el que logren ese título el que logren tener una toga y un birrete y que tengan su diploma entonces eso es como la satisfacción para ellas eso es lo lindo es lo motivante si la foto y el regalo si no y la toga y el birrete la toga y el birrete significa demasiado eso es un un aliciente muy grande para ellas y creo que para cualquier persona que esté estudiando en un día o sea saber que tú lograste lo que te propusiste que te lograste tener tu título y tuviste una toga y un agrado y todo eso eso es gratificante la persona con discapacidad también es el orgullo de decir si pude lo logré exactamente si reto si lo logré si bueno pues no no sé esto es un tema la verdad supremamente emocionante muy productivo a Sandra pues agradecerle por tomarse el tiempo y venir a este espacio para informarnos acerca de de esta institución que pues hoy lo dejo de tarea acá para nosotros de difundir ese mensaje y pues para nuestro radio escuchas también de que el CAE existe entonces pues nada como te digo Sandra muchísimas gracias por venir gracias Sandra no a ustedes realmente por invitarnos muchísimas gracias agradecidísimos con ustedes muchas muchas gracias Dios los bendiga gracias siempre cuentan con este espacio cuando tengan algunos cursos o algo ay claro que sí muchísimas muchísimas gracias no haya una información de importancia acá están los micrófonos para ustedes muchísimas gracias realmente por esta oportunidad y pues para todas las personas que escucha este programa los invitamos a Cádiz las puertas están abiertas para ustedes recuerden el Cádiz desde ustedes y para ustedes y allá los estaré no hay que pagar nada nada no se den intimidar muchas gracias muchas gracias feliz tarde feliz tarde